Me ha tocado Zen No me he pasado de fuerza Que buen tiro Oye, el virtuoso juega ahora No tiene warma, ¿por qué, bro? Stop en Ah, pues no Se ha comido tú No muere el niño, es de goma Como que me fui Ah, mierda en el red, eso Madriña, pilla esa, tú Que obra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Siddink, tú? Hasta luego Buenas tardes Menos mal que has fallado Oye, tío, de verdad Oh, shit Qué mal A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Vale, ya lo he forzado Yo no tengo absolutamente nada de boost No tengo absolutamente nada de boost Es que literalmente me lo ha pasado O sea, es que no he hecho nada Oye, el delta de reset Fake news, ¿eh? Ayer hice, caisito Ayer hice Desmerito, caisito Bien, bien Bien, bien Vamos a cero Vamos Arobertaco, ¿cómo estás? Llego, bro Que pones ¿De dónde, verdad? Es que no puedes llegar de ninguna forma Hostia, es virtuoso Es una puta mierda Madriña, tú Pero cómo la da tan fuerte, tío Debería haber entrado sin miedo, tío Pero es que he visto al monkey ahí estallándose Contra la pared Y me he cagado, tío ¿Qué estáis haciendo? Pues jugando rankings 2 para 2 en el top mundial Contra el Zen El mejor jugador del mundo actualmente El que ha ganado todo 16 años Probablemente cobra más que toda nuestra familia junta Chicos Como la falla ya meto Como la falla Vale, vale, vale Y ganamos Que tiempo es aquello Ya ves, caisito Cuando me invitan para jugar 2S Vamos Y se la pedo una barbaridad Y se la pedo una barbaridad, tú Este tío me espina menos confianza, tú Madre mamanta Va de Cancún Por favor, aguanta A mi salud Madre de Dios Medio de mi vida y de mi corazón Oye, pero Estas robes ¿Cuántas llevo chiquitas así? Tío, que me tocan inútiles Tío Que puedo calmarse un poco Voy a dejar de tirarse a todo el cañón Ah, bueno Y no dame esto Yo me cago en mi puta madre Tío Quita, coño Déjame ir a mí ¿Qué me lo hago? No me deja ir a mí Ahora se la tiene que hacer él Va a ir a mí Mabel, anda Ha sido el mejor pase Pero gol Tú, has jugado mejor Bueno Bueno Discutible, ¿eh? No, el mejor eres tú, que lo que sepas. Madre mía. Madre mía. Hizo la peda tú, la puta mierda que ha hecho. Estoy jugando. Madre mía. 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 La bus del compi. A ver. Chispas creo que se llama. Como la nutria de Frank Cuesta. Un pecho fatal, pero bueno ¿Qué hago mes? Llega a esperarse el pase Madre Por favor, aguanta un poquito, aunque sea Sirve Sirve que flipas, claro que sí, sí que da Ahora vete, vete, por favor, vete Y se marchó Quedamos No fake Ya come Vale, tiene free shot A ver, un buen intento, vamos a decir Creo que tenía tiempo yo La verdad es que ahí he zrogueado un poco yo Voy a verme, tío Hostia, aquí he zrogueado él Pío, puse medio Y quedé de modeste Como mi rey Esa es tuya, que sí Ahora Putra, ha ido recto el tío este, eh Se lo ha pedado Tírate, por favor, antes de que te folle Me aparece 3, 2, 1 Qué bien, qué bien, mi chaval Qué bien Y nos vamos contentos, me cago en Dios Nos vamos contentísimos, claro que sí Vamos coño, tío Por fin gana una puta ranket Uh Tío Tío